¡Agua al regalín, hoy poseería de tu santo, que la cantamos así! ¡Despierta, Osvaldo, despierta, mira que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Despierta está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Tenimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo, ya la luz de mi emoción! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Bravo! ¡Bravo! Me pasó, quisiera decirle...